¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Cumbia! Para los borritos de alto nivel Hay presentes con las guerreras Arturo 82 Todos los chavos ricos, las chavos rucas De la Seisur, la CNK Venga esta noche, mi garita, El Chinto Y su amor, cariño, amor, rocegores de chalos Lanito Martínez, allí en Toluca ¡Echale sabor! ¡El Keiser! ¡El Samolini Cachorros 81! ¡El Coquita Mix! ¡Sarido Vistón 69! ¡Paya Casabar! ¡Cácila! ¡Catranito Chamael! ¡El famoso Skyper! ¡Paniel Guerri! ¡Paya! ¡El Pellín Luquinenes! ¡Catranocos Organización Vidal! ¡Todo la banda que nos acompaña, gracias! ¡Cácila! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sul sonido Constelación 82! ¡Venga los niños intelectivos! ¡Todo la madre de Querétaro Pedro! ¡Piguel! ¡Que precoquien! ¡Cácila! ¡Sul sonido Constelación 82! Todos los brazos mirando a ese consecito del sabor Hay presente en esta noche Wissat Patanca Salsera Esco Vaya que sabor Para el Choco Mix en Jerónimo Alboloya Que ahí no se acompaña la banda borra Guarditas Casey, Oscar y Yes El Chendito Vimo Belento Lucas se abre con él el rayer Sonido Constelación 82 En la música y el sabor de esta noche Wissat Sanideros sensacionales Aturo Matos Locos del Salimbre Lleneros del saludo Con los locos Calles en la calle siempre Constelación Pequeños Lankis El Chuchino Para el Contador Toda Banda Gracias Venga esa noche Pancho Locos Marangelitos Plus Toda la familia Sánchez Toda la banda de Santana Chautampan Para el Choco Mix en Jerónimo Alboloya Falsa con Estilo Leo con Niños Killer Toda la banda de Santa María Tononcita Grandes Plus La banda de Tepeaca Acturo TV La Cumbia Sintembre La Cumbia Sintembre Es quedado Para la familia Nieves El de los que emplacemos Todos los brazos de Miranda El equipo de fútbol Medecín Patrocinador El tío Dicho ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Echa el sabor! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Ya llegó el arón! ¡Eche! Para todos los stars del sabor Esta noche presentes Sonido Constelación 82 ¡Vaya! ¡Qué sabor! La orillel manía de Hidalgo La orillel especial para ellos Sonido Constelación 82 ¡Vacila! ¡Hace el cielo! ¡Vamos Chamaxos CNC! ¡Tota la banda del pueblo sabroso! ¡Vacila! ¡El Pando! La Cumbia 82 ¡Tota la banda para atrás del alto nivel! ¡Eche! ¡Solido Constelación 82! ¡El arón! ¡Eche! ¡Vacila! ¡Tota la banda del altura 82! ¡Totelango del Valle! ¡El del crazy! ¡Ay presente toda la banda!